Bien, a esta hora tenemos en cabina a nuestro invitado especial, el diario León Hernández, coordinador observatorio venezolano del PECS News. León, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Un placer a nosotros, por supuesto, que nos acompañes aquí en Punto de Corte. León, por supuesto que esta era digital, esta era de las redes sociales, ha generado muchísima información, pero muchas de ellas también son falsas. Bien, en Venezuela, por supuesto, no se escapa de ello, se genera una ola de rumores partiendo de un hecho supuesto muchas veces, que hay una máxima en el periodismo que recuerdo que me la enseñaron en la universidad, que dice que el rumor se propaga más rápido que la noticia. Correcto. León, cuéntame qué hacen desde el Observatorio Venezolano del PECS News y cuánto tiempo tiene esto. Bueno, el Observatorio Venezolano del PECS News es una iniciativa de media análisis que tiene años investigando para generar comunicación para el desarrollo en el país y genera desde allí una tarea de monitoreo de la acción pública a través de dos iniciativas. Básicamente a través de Cotejo, que es el primer fact-checking de Venezuela, Venezuela se ocupa de verificar el discurso público y a través del Observatorio Venezolano de Fake News, como bien lo acabas de mencionar, que empezó labores en julio. Nosotros lo que hacemos es que detectamos bulos, detectamos contenido falseado que se pone en redes obteniendo como propósito manipular a la audiencia, a la opinión pública. Nosotros detectamos estos bulos con seis cazadores o detectores a escala nacional. Tenemos una unidad de análisis que publica semanalmente un boletín y tenemos unos analistas que escriben a profundidad artículos y reportajes para analizar el fenómeno con alta incidencia porque recordemos que Venezuela además es un entorno con restringida libertad de expresión y con menos capacidad para que los usuarios de la información se puedan verificar a través de medios libres en circulación abierta porque han sido disminuidos en todos sus ámbitos. Precisamente, León, para identificar a aquellos que aún no conocen este término, ¿qué significa un fake news y cómo identificar? Bueno, mira, el término fake news como tal significa literalmente, es un anglicismo, significa noticia falsa. No obstante, lo que quiere decir noticia falsa o contenido falseado, nuestro observatorio ha detectado muy bien que va más allá de la mera presentación de un paquete que parece informativo, que tiene un titular o que pueda tener una estructura de noticias. También son mensajes en WhatsApp, gente que usurpa la identidad, por ejemplo, de un clave de una soja y escribe supuestamente a su nombre un artículo que se llama, por ejemplo, Los Mil Ancianos, o gente que de repente usurpa la identidad de Omar Vargas Llosa y escribe un artículo que recientemente se coló por WhatsApp que se llamaba Si lloro porque Argentina y que él nunca escribió. Es decir, es contenido creado para manipular que ataca o quiere tener incidencia en el sistema de creencia de la sociedad y busca que la gente esté alterada o aprovecharse de las alteraciones de la gente para manipular su sistema de creencia a través del deseo, el dolor, el miedo, la indignación. El fake news como tal es cualquier contenido, diría yo, que circula por redes sociales con ánimo de viralizarse sobre la base de las emociones y que falsea la realidad. Es decir, no es la falsificación de un billete porque no lo imita al 100%, es un billete que tiene otro cono monetario inexistente de un país que no existe y que imita la forma de un billete. Eso es un fake news. Es una estructura de contenido que destrona el poder de la verdadera información, la pisotea, humilla la capacidad de la gente a distinguir la verdadera realidad porque lo imita. Lo imita a través de qué? A través de videos descontextualizados, usurpaciones de identidad, uso indiscriminado de logotipos que no son para comunicados oficiales sino para hacer creer que determinado organismo sacó un comunicado y lo que hace es perjudicar la opinión pública, la manipula, la maquilla y a veces inclusive la moldea para satisfacción de una ideología o de un grupo económico o de un grupo sabotador. Fíjense, estamos conversando para quienes nos escuchan a esta hora a través de Fe y Alegría con León Hernández, presidente del Observatorio Venezolano del Fake News. León, este término me llama la atención, esto de Fake News, porque esto viene a raíz de todo lo que es la era digital, las redes sociales. Pero esto siempre ha existido, solamente que esta terminología se ha estado utilizando últimamente, así como recuerdo el término de selfie, que fue aproximadamente del año 2014 para acá, que lo puso famoso Ellen DeGeneres en los Grammys, en los Oscars, si mal no recuerdo, y hubo una ola de presupuesto de este tema, la terminología de los selfies se puso de moda, pero siempre ha existido una autofoto. Esa es lo que me refiero. Esto es Fake News, siempre ha existido, sin embargo, a través de todo lo que es estas redes sociales se ha propagado. Digamos que lo que existe ahora es que todos podemos emitir. En esta gran complejidad del ecosistema digital, todos somos emisores potenciales. Ya no es solo el medio, el canal, el periodista, es el ciudadano mismo, que tiene el poder de viralizar algunos contenidos que puedan tener relevancia. El hecho del contagio de un contenido falseado es algo que es un fenómeno nuevo, pero seguirse que es una comunicación basada en emisores y receptores. Digamos que en esta nueva fiesta compleja, dinámica, que implica que todos podamos emitir, va a llegar un momento que la gente se va a ir dando cuenta que algunas personas se cuelan con intención de dominar el sistema de creencias de otras que, por ingenuidad, viralizan cosas que son falsas. Por ejemplo, hoy en la mañana reciculó un fake news que viene rodando desde 2017. Sale un video grabado de un televisor donde sale Trump, aparentemente, ordenando una interacción en Venezuela. Y así lo narran los periodistas de Univision. Univision en su momento pidió disculpas, dijo que habían sido un error de sus periodistas, y alguien se tomó la tarea de reproducir este video para de manera muy inteligente o muy manipuladora, maquiavélica, podríamos decir, rodarlo en momentos de alta tensión como los que vienen por las manifestaciones previstas en el país. Fíjate que es un importante ejemplo que tomas porque suelen ser también refritos, lo que nosotros llamamos en el periodismo refritos. Me refiero a, por ejemplo, en este buen ejemplo que das, incluso lo tienen colocado ustedes en su Twitter, específicamente su Twitter es... Aquí, pues, invitamos, por supuesto, que lo sigan, porque es muy interesante todo lo que postean desde este observatorio para, por supuesto, tratar de entonces no caer en estos fake news. Otro ejemplo que te iba a dar, por ejemplo, de estos llamados refritos, fue lo del video que salió en estos días del vagón del Metro de Caracas con las puertas abiertas, que estaba circulando, así, prestando servicio comercial. El Metro de Caracas, a través de su cuenta en la red social Twitter, indicó que era falso. Pero no es que es un video falso, es que puede que haya sido viejo el video. Mira, el problema con el término fake news es que muchas veces los sectores de poder se aprovechan del fenómeno para tratar de ocultar cosas. El término a veces se utiliza de manera indiscriminada para acusar a periodistas o a ciudadanos en general que sencillamente transmiten un mensaje legítimo que registraron a través de su teléfono celular. Y ese teléfono celular captó esa realidad. Yo vi el video, el video no parece maquillado en nuestro caso. Es un video natural. Y por lo tanto nosotros no lo incluimos en nuestro gran repertorio. Porque no es falso. Porque no es falso. Que no sea vigente. El video, el video, sí hay ciertos detalles que no tenemos. Como por ejemplo su fecha. Sería inevitable, habría que conseguir el doctor del video. Y lo cierto es que al igual que Donald Trump, al igual que muchos otros gobernantes, incluyendo los que tenemos, a veces utilizan este término para hacer alusión a aquella noticia o registro fílmico crítico que no conviene a sus intereses con ellos. No hay 27 minutos de la mañana. Estamos conversando con León Hernández, presidente del Observatorio Venezolano del Fex News. Interesante este tema porque a quienes nos escuchan, considero yo, me vamos a corregir al volver de la pausa comercial, un Fex News. Creo que también puede ser, por ejemplo, las cadenas por WhatsApp. Incluso por mensaje de texto. Porque hay muchas de ellas, de repente, sobre todo con el tema político en Venezuela, que es tan álgido. Vamos a conversar de ello y cómo identificar un Fex News para que usted, quien nos escuche, por supuesto, no caiga en esta desinformación que prácticamente es uno de los objetivos de este movimiento de Fex News. No hay 27 minutos de la mañana. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial. No se aparten de Radio Fe y Alegría. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. Bien, no hay 30 minutos de la mañana. Volvemos con más de Punto de Corte Radio. Sigue llegando su mensaje de texto al 0414-543-5382. 0414-543-5382. Buen día y bendecido día para ese gran equipo. Por supuesto, la comunidad del segundo plan Torre Isaias Medina, Katia, llevan cuatro meses sin agua. Han enviado sin fuerza por siete horas para sustituir a una inmensa comunidad y la recolección de basura lleva 15 días sin prestar servicio a la comunidad. Bien, la señora Margarita Su. Gracias por su comentario y por su mensaje. Y era lo que comentaba, estábamos revisando un poco lo que es. Son los tweets que colocan el Observatorio Venezolano del fake news. Y también se centra en lo que son los servicios públicos, ¿no? Que es una de las principales preocupaciones del venezolano. Precisamente estoy viendo una que hicieron hace 13 horas. Falla en el tweet, Caracas sin agua. Esta nota de voz que ruedan por WhatsApp. Fíjense que era lo que mencionaba antes de la pausa comercial. Y la atribuyen a Luis Aguilar. Es un fake news. El propio Luis Aguilar, quien es director general de la alcaldía de Baruta, así lo indicó, cuando lo consultamos desde el observatorio. Ustedes incluso consultan a fuente directa para poder constatarlo. Correcto, sí. Si quieres, te menciono un poquito cómo verificamos. Por favor. Bueno, mira, nosotros como periodistas y científicos sociales aplicamos ciertas triangulaciones para dar con el verdadero origen de los contenidos que circulan por redes. Por ejemplo, nos llega este audio de Luis Aguilar. Entonces, consultamos con la fuente directa. Tenemos a seis detectores a escala nacional. Uno de ellos está en Caracas. Es el periodista de Turmín Caldera. Él se comunicó con el director de Baruta. Y él le dijo literalmente que no. Que no era de su autoría. E incluso para todavía verificar aún más esto, nos mandó un mensaje de voz diciendo, Esta es mi voz. Así es. El problema, como ves, implica el apego a la veracidad extrema. Las mentiras corren rápido. De repente, verificar toma tiempo. Tienes que revisar las redes sociales del organismo. Verificar que no hay una información parecida a la que está circulando. Encontrar una fuente directa en la medida de lo posible ayuda. Ir al sitio donde supuestamente ocurrió el asunto ayuda. Hacer un arqueo por algunas herramientas que permiten las redes, por ejemplo, en Google. Hay algo que se llama Google Imágenes. Que permite que tú coloques una foto, un video, lo cargues desde el ordenador o desde el internet. Y te da la primera vez que fue publicado ese contenido. Y eso permitió, por ejemplo, a Colombia Check, en un momento determinado, desmentir por primera vez, fue la primera que salió, la foto que tenía el tricolor, supuestamente colombiano o venezolano, en la Torre Eiffel. La foto de la torre había sido matillada por un programa de edición. Y alguien con aras de viralizar un contenido, seguramente con fines lucrativos, se dio la tarea de decir que había sido así iluminada, bien o por el ganador del Tour de Francia, el colombiano, y o por la muerte del artista plástico venezolano, con caras progías. Ambas eran falsas. Y entonces, los periodistas de ambos países rebotábamos diciendo, no, es por lo que pasó en Colombia, no, es por lo que pasó en Venezuela. Y ambos eran falsos. Hasta periodistas como de la talla de nuestro querido Nelson Bocarendra fueron engañados y les pidió disculpas públicas por haber caído en esa trampa. El asunto está en que, ¿qué es lo que permite triangular? Permite, primero, aseverar a ciencia cierta qué es lo que realmente ocurrió. O sea, por ejemplo, con el texto de Mario Vargas Llosa, un periodista, Oppenheimer, se comunica con el propio autor, el ganador del Nobel, y le dice al peruano, yo no escribí eso. Eso, con semejante verificación, nadie puede. Es una verificación que da la usurpación de la identidad, en ese caso, de ese fake. Por ejemplo, cuando tengas una grafía de un logo que aparentemente fue emitido por un organismo público, sencillamente hay que revisar la página web del organismo público, hay que comunicarse con el organismo público y tratar de obtener, de repente en un país más democrático es fácil obtener un desmentido por parte de una autoridad. En otros países con regímenes un poco de formación oscura no lo hacen, pero sí logras un aproximado con algunas fuentes que tengan los periodistas en cada organismo. Esa es una manera que nosotros tenemos de regular la información. No sé si quieras que te comente un poco cómo la gente común puede distinguir un fake. Sí. Fíjate que mencionabas algo importante que ha sido esa falta de información oficial por parte del Estado, de los organismos públicos, que también puede ser un detonante para esto, para propagar este tema de los fake news. Fíjate que hay un tuit que voy a citar ahorita de ustedes precisamente, arroba observatorio FN en Twitter. Y es un mensaje de texto que incluso me llegó a mí en horas de la mañana, un WhatsApp. Y es sobre un... dice de la siguiente manera, urgente. Y se les ocurre abrir noticias, ahorita un video de la fiscal Luis Ortega Díaz y diles a tus contactos que no abran. Es un correo o mensaje que dice golpe militar. Y otro dice, bajan los cerros. Es un virus que el Sevin y el G2 cubanos están promoviendo para dañar los celulares y las computadoras para bloquear las redes sociales. Envíalo a todos tus contactos. Urgente. Ese me llegó en horas de la mañana hoy por WhatsApp. Ustedes hacen, por supuesto, la alusión a él. Ni el G2 ni el Sevin. Este mensaje es una cadena. En cadena es un fake news propagada desde hace al menos dos años en países latinoamericanos en vísperas elecciones. ¿Cómo lograron identificar esto? Bueno, mira, hay unos que revisten cierta... Estas personas que se encaran de hacer estos buros a veces reciclan los fake y por flojera intelectual lo que hacen es cambiar los nombres de las personas. Sustituye a Luis Ortega por Nieto, sustituye a Nieto por Iván Duque, sustituye a Duque por el hombre del procurador en Guatemala, etc. Es decir, este mensaje normalmente se envió en otro país. Y viene rodando de Latinoamérica. Así ha pasado con varios. Ha habido, por ejemplo, ese tipo de mensajes con algunas marcas de yogures, por ejemplo, que han sido desmentidos en su oportunidad por el Ministerio de Salud en Uruguay y que luego llegan a Venezuela y cambian los actores, redactan de manera distinta. Yo te recuerdo, por ejemplo, un caso emblemático es el de Tony Blair que salió un mensaje en WhatsApp que decía Tony Blair exhorta a los venezolanos reacciones, ¿cuál es el miedo? Y resulta que ese mensaje había sido utilizado por los mexicanos. Tony Blair hace un llamado a los mexicanos reacciones, ¿cuál es el miedo? Era exactamente el mismo texto cambiando los actores. Cuando es así es bastante sencillo desmentirlo porque sencillamente copias y pegas el texto en cualquier buscador de internet y te vas a la primera versión de este texto o a una versión aproximada que hacían los buscadores nos quitaban algunas palabras y el texto era exactamente el mismo que ya había sido en su oportunidad de desmentir. En ese caso lo que vemos es que hay cierta red de gente sabotadora de opinión pública que recicla de un país a otro ciertos fake news. León, estamos conversando con León Hernández presidente del Observatorio Venezolano del fake news coordinador. León, usted es un equipo de aproximadamente 12 personas pero ¿cómo hace la persona que está en su casa de repente disponible sobre todo las personas de la tercera edad creo que son más propensas a caer en estos fake news y empezar a robarlos para identificar un fake news y que precisamente no caigan en ellos? Bueno, de aquí el llamado. El llamado es a entender que en un entorno como Venezuela no somos más vulnerables a los buros a los fake news que a los buros. Tenemos pocos medios críticos todavía que han pervivido a la situación actual y en esta vorágine de gente que crea buros lo primero que usted debe hacer es tomarse un tiempo antes de compartir un contenido. Por ejemplo, estar atento. Ningún periodista en ningún medio serio le va a decir su titular urgente le va a decir riesgo de muerte le va a decir miren lo que escribió Mario Vargas Llosa tómese un tiempo para que cuando le llegue un llamado imperativo a compartir un contenido usted verifique primero si ese contenido está en un medio de referencia que usted mismo tenga. Si usted considera que el nacional es un medio con privilidad contraste con el nacional. Si usted considera que el punto de corte es un medio de privilidad contraste con el punto de corte verifique que ha publicado al respecto otros medios. Eso en primer lugar. En segundo lugar si ningún medio ha publicado nada de pronto y si tiene tiempo y si tiene de repente internet para hacerlo porque a todas estas las espaldas de internet también son un tema venezuelas. verifique las redes del funcionario o del personaje que aparece involucrado en esto. Si alguien pone por ejemplo a morir a un artista antes de tiempo o a un funcionario público llevarlo a una clínica y decir que de pronto se está muriendo el presidente del PSJ y esto es una falsedad usted seguramente notará que la persona incluso está escribiendo y no podría hacerlo si hubiera fallecido o si estuviera en semejante estado de gravedad. Y por último entienda que la fake news es interesada no es interesante. Si usted recibe a un texto que se llama Si lloro por ti Argentina que supuestamente fue escrito por Mario Vargas Llosa y se lo ponen así y no lo escribió Mario Vargas Llosa entienda que el texto no es interesante. El texto quiso manipularlo a usted para que usted pensando que era Mario Vargas Llosa se posicionara en su percepción del mundo como que ese gran referente político y literario latinoamericano se pronunció así sobre la crisis que había en Chile y así usted pensara que lo que dice allí es interesante. Entonces no le dé valor no lo comparta no mande esto como suele ser la excusa propia ante muchos problemas de desinformación lo mando por si acaso no, no lo mande por si acaso porque cuando eso se viralice tiene incidencia en la toma de decisiones de la gente y hay gente tal vez mucho más vulnerable que usted y que yo y que recibe esto y lo va a creer 100% y no va a tener oportunidades de mentirlo de una forma. Y uno no sabe cuál es el alcance realmente que puede tener un tuit por ejemplo o sea realmente pueden ver los millones de personas le dan las directrices para estar pendientes con ustedes y por supuesto conocer más el observatorio tiene una cuenta twitter es arroba observatorio fn tiene una página web que es fakenews.cotejo.info también están los contenidos que proyectan media análisis en su sitio web y nuestro factchecking cotejo.info o sea hay algún mecanismo por ejemplo si yo me llego un mensaje de texto y yo pudiera tratar de verificar con usted usted puede mandarlo con un mensaje directo a nuestra cuenta twitter y nosotros nos ocuparemos de verificarlo y corroborarlo o desmentirlo León mucho agradecido gracias por acudir al punto de corte radio León Hernández coordinador del observatorio venezolano del fake news nosotros debemos hacer una pausa comercial nos aparten de radio fe y alegría ya volvemos con más de punto de corte radio por acudir de la ciudad